hola qué tal los saludos les habla angelo rico y traigo al canal el siguiente debate es posible batir al mercado es decir es posible que cualquiera de nosotros a través de decisiones de inversión o de trading individuales seamos capaces de batir a índices como el estándar ampers 500 o como el índice tecnológico nasdaq o como el dow jones es eso realmente posible para intentar responder esta pregunta quiero que todos nosotros conozcamos y comprendamos una teoría que se ha convertido en uno de los principales pilares de la inversión y es la teoría de los mercados eficientes esta teoría realmente está prácticamente en la base de todas las investigaciones académicas y en todos los aspectos relevantes de la inversión como la medición de los riesgos la optimización de portafolios la inversión en índices o incluso en la valoración de opciones sobre acciones entre otros algunos de los principios básicos de la teoría de los mercados eficientes lo que nos dicen primero es que todos los agentes económicos y en este caso todos los operadores del mercado tenemos acceso a la misma información y segundo que los precios de los activos se ajustan rápidamente o incluso inmediatamente a la nueva información que va apareciendo esto lo que quiere decir es que los mercados son perfectos y que sería imposible intentar batir al mercado con una información que ya es de conocimiento público y que es de dominio público existen tres variables o tres escenarios que maneja la teoría de los mercados eficientes la primera de ellas es una en la que la eficiencia es débil y en este escenario es lo que querría decir es que es imposible intentar ganarle al mercado utilizando para ello datos del pasado o datos históricos este escenario lo que te dice es que de facto herramientas como el análisis técnico son completamente inservibles el segundo escenario es uno en el cual la eficiencia es semi fuerte y en este escenario es imposible sería imposible ganarle al mercado utilizando una información que es de dominio público también en este caso el análisis técnico sería totalmente irrelevante y totalmente inservible y el tercer escenario es uno en el cual la eficiencia de los mercados es fuerte y en esta situación ni siquiera la información privilegiada o la información privada sería capaz de batir al mercado y por lo tanto el trading de los insiders sería completamente inoperante o irrelevante hasta este punto lo que para mí es importante que todos entendamos es que cuando nosotros estamos hablando de eficiencia de los mercados es primero que todos tenemos acceso a la misma la información y que por lo tanto ninguno de los actores económicos y ninguno de los actores del mercado tiene una ventaja significativa en términos de información o de acceso a la información en relación a los demás participantes del mercado y que por lo tanto no podrían tomar decisiones haciendo uso de esta ventaja y esto evitaría por ejemplo oportunidades de arbitraje que es cuando los mercados tienen una cierta ineficiencia se pierde la correlación histórica entre determinados activos y cualquier inversionista o cualquier trader que identifique esta ineficiencia en los precios se podría beneficiar de ella pero si la información es homogénea si todo el mundo tiene acceso a la misma información y si los precios se ajustan de manera instantánea entonces esto haría imposible operaciones como las de arbitraje entonces la teoría de los mercados eficientes lo que nos dice es que es imposible ganarle al mercado ya que todo el mundo tiene acceso a la misma información y esto es conceptualmente erróneo e imperfecto y a continuación explicaré por qué vamos a suponer que todo el mundo tiene acceso a la misma información que no la tiene pero supongamos que todos tenemos la misma información qué es lo que nos haría pensar que todos estaríamos en la misma capacidad de utilizar esa información con la misma eficiencia es lógico pensar que algunas personas utilizarán esa información de una manera y que otras personas la utilizarán de otra manera o que unos la utilizarán mejor y que otros la utilizarán peor y esto estará determinado por su nivel de experiencia por su nivel de conocimientos y por el desarrollo de habilidades y destrezas para poder analizar esa información de la manera adecuada esto lo que quiere decir es que aunque todos tuviésemos acceso a la misma información no todos tomaríamos las mismas decisiones porque todos no estaríamos haciendo la misma lectura partiendo de la base de que tenemos capacidades diferentes experiencias diferentes habilidades diferentes y conocimientos diferentes y para que esto se comprenda un poco mejor vamos a poner el ejemplo de los jugadores de ajedrez todos los jugadores de ajedrez conocen las reglas por lo tanto todos tienen acceso a la misma información pero algunos jugadores utilizan mejor estas reglas y otros las utilizan peor todos no utilizan la misma información con igual efectividad y con igual eficiencia si entendemos que los mercados financieros son un poco más difíciles que jugar al ajedrez que es lo que nos haría pensar que todos los actores y todos los operadores del mercado teniendo acceso a la misma información tomarían las mismas decisiones y siguiendo con el ejemplo de los jugadores de ajedrez sólo un pequeño grupo de jugadores de ajedrez sería capaz de ganar la mayoría de partidas aprovechándose de los errores que cometen los jugadores más flojos todos tienen el mismo conocimiento pero no todos lo utilizan con la misma efectividad en la bolsa ocurre exactamente lo mismo un pequeño grupo de inversionistas y de traders interpretan la misma información de manera diferente y por lo tanto llegan a conclusiones diferentes y toman decisiones diferentes diferentes a las que toman la mayoría de operadores en el mercado esto lo que quiere decir es que un pequeño grupo de inversionistas y de traders se beneficiarán de los errores que cometan los inversionistas y traders menos capacitados porque de hecho sus errores provocan que los precios coticen a niveles incorrectos y esto de facto provoca un mar infinito de oportunidades de trading y de inversión esto lo que quiere decir es lo siguiente los inversionistas y los traders menos calificados cometen un montón de errores porque tienen niveles de conocimiento de experiencia y de feeling muy inferiores al de otros inversionistas estos errores llevan a que los precios coticen a niveles superiores a los razonables o a niveles inferiores a los razonables y esto provoca oportunidades para los que saben cómo interpretar estas situaciones la teoría de los mercados eficientes tiene razón cuando dice que es difícil batir al mercado pero tiene razón por las razones equivocadas la dificultad para batir al mercado no radica en que los precios rápidamente se ajusten a la nueva información a la que todo el mundo tiene acceso de manera homogénea es difícil batir al mercado por el componente emocional y porque es muy difícil calcular hasta qué nivel las emociones podrían hacer subir a los precios o hasta qué nivel las emociones negativas podrían hacer caer a los precios en algunas ocasiones las emociones excesivamente positivas acerca del futuro de los mercados provoca que los precios fluctúen hacia arriba y se alejen de manera excesiva de lo que se entendería como un nivel de precios razonable y en otras ocasiones las emociones en este caso negativas provocarían periodos de pánico y harían que los precios fluctúen hacia abajo y se dicen muy lejos de precios razonables y aquí es donde ocurre algo que se me hace trascendental las emociones son un factor distorsionador de los precios en los mercados los precios se mueven muy hacia arriba de un valor razonable y los precios se mueven muy hacia abajo de un valor razonable y en este caso tendríamos dos escenarios el primer escenario sería uno en el cual las emociones no provocan una diferencia significativa entre los precios de cotización y los valores justos del mercado y el segundo escenario es uno en el cual las emociones provocan una desviación significativa hacia arriba o hacia abajo de lo que se entenderían como precios razonables y esta diferencia esta desviación nosotros la tenemos que calcular en este tipo de situaciones en los que existe exuberancia irracional exceso de optimismo o excesivo pánico este tipo de situaciones se pueden identificar momentos de euforia que son momentos de burbuja en los mercados o momentos de pánico pero lo que es verdaderamente difícil es calcular el timing cuál es el timing market apropiado en caso de que los precios suban de manera excesiva para ponerse cortos o vender y cuál es el timing market apropiado para comprar cuando los precios caen de manera excesiva y para que lo entendamos un poco mejor pongamos como ejemplo la burbuja tecnológica del año 2000 cuando el índice tecnológico nasdaq cotizaba en 3000 puntos en noviembre del año 1999 era muy posible que cualquier operador del mercado llegase a la conclusión de que el mercado estaba recalentado de que el mercado estaba sobrevalorado y producto de esta conclusión tomar la decisión de ponerse corto al nivel de 3000 puntos el hecho es que el tecnológico nasdaq siguió subiendo hasta tocar su pico en los 5000 puntos en marzo del año 2000 cuatro meses después de aquel momento en el que ya entendíamos que estaba sobrevalorado o sobre comprado o recalentado pero cuando llegó a 5000 puntos eso significaba una subida adicional del 68 por ciento por arriba de los 3000 puntos originales cuatro meses después de aquel momento en el que se llegó a esa conclusión observen que en esta situación el operador del mercado tuvo una idea correcta acerca del mercado en el sentido de que éste estaba sobrevalorado pero se equivocó en términos de timing market es decir entró demasiado pronto en el mercado y cuando nosotros entramos demasiado pronto en el mercado incluso aunque la idea principal sea la correcta muy probablemente sufriremos pérdidas catastróficas en nuestras operaciones esto yo lo explico con gran detalle en nuestro seminario cómo evitar sufrir pérdidas graves en bolsa al cual puedes ingresar en nuestro sitio de internet experión punto es pero lo que yo te quiero decir con todo esto es que la teoría de los mercados eficientes deja de lado el factor emocional siendo que el factor emocional es clave para comprender a los mercados y para entender qué es lo que hace fluctuar hacia arriba o hacia abajo de manera excesiva el precio de los activos por lo tanto la verdadera dificultad radica en saber valorar en saber calibrar en saber calcular cuál es ese nivel máximo hasta el cual las emociones serán capaces de llevar a los precios muy por arriba de valores razonables y también calibrar calcular y valorar cuál será el nivel mínimo de precios al que las emociones podrían llevar el valor de los activos muy alejados de sus niveles de precios razonables esa es la gran dificultad para poder batir a los mercados podremos estimar un valor razonable para los activos pero nos podemos equivocar en el timing market apropiado y podríamos entrar demasiado pronto en las operaciones por lo tanto las emociones tienen un papel fuerte y dominante en los mercados financieros pero observen lo siguiente los operadores y los inversionistas menos calificados suponiendo que todos tengamos acceso a la misma información no lo utilizarán con la misma efectividad y con la misma eficiencia que los operadores más calificados con más experiencia y con más conocimientos sin embargo estos errores de los menos calificados provocarán distorsiones en los precios que de hecho serán grandes oportunidades de trading y de inversión por supuesto si nosotros aprendemos a calcular estos niveles que se alejan de manera excesiva hacia arriba o hacia abajo de lo que se podrían considerar como precios razonables en los mercados aquí la principal conclusión es que la teoría de los mercados eficientes tiene razón es muy difícil batir al mercado pero la razón principal por la que es difícil batir al mercado es porque es muy difícil valorar hasta qué punto las emociones llevarán los precios de manera excesiva hacia arriba o hacia abajo y eso nos lo pone muy difícil al momento de determinar niveles de venta o niveles de compra por supuesto que los riesgos asociados a nuestras operaciones de trading y a nuestras operaciones de inversión se reducirán significativamente a medida que nosotros adquirimos conocimiento primero acerca de cómo funcionan los mercados y segundo acerca de cómo las emociones afectan la manera en la cual toman decisiones los inversionistas y los traders en los mercados antes de despedirme quiero comentar lo siguiente estamos a punto de elegir a quién invertir aprendiendo y en experio markets a nuestro analista de inversiones creo que durante la próxima semana estaremos realizando la elección final con este analista de inversiones realizaremos varias sesiones de entrenamiento porque lógicamente aunque lo hayamos escogido porque creemos que sus niveles de conocimiento y sus niveles de experiencia son los apropiados y porque creemos también que su filosofía de inversión y de trading encajan de manera correcta con nuestra propia filosofía de inversión y de trading aunque nosotros creemos esto sí que será necesario realizar algunos ajustes en términos de cuáles son de manera concreta los pasos que nosotros tomamos porque tenemos nuestro método para identificar oportunidades y para aprovecharnos de esas oportunidades nosotros le ofreceremos a él oa ella este entrenamiento para que sepa de manera concreta cómo es que nosotros lo hacemos y a partir de allí él nos pueda aportar valor en esta búsqueda constante de oportunidades en los mercados financieros pero he pensado lo siguiente estoy completamente seguro que muchos de ustedes se sienten identificados con la forma en la que nosotros analizamos a los mercados y con la manera en la que intentamos encontrar oportunidades en los mercados sí seguro que muchos de ustedes se sienten identificados con la manera en que explicamos lo que ocurre en bolsa que es la misma forma en la que actuamos en ese sentido quiero que algunas personas que aunque no han sido escogidas como nuestro analista de inversiones puedan participar en el entrenamiento que realizaré yo personalmente con mi analista de inversiones quiero hacer esto porque si alguien se siente identificado con la manera en la que yo invierto creo que sería apropiado que conozca los detalles de mi operativa y conozca los detalles acerca de cuáles son los criterios básicos de decisión que utilizo en los distintos pasos que llevamos a cabo al momento de tomar decisiones creo que esto será muy valioso para este tipo de personas en este sentido quiero abrir este entrenamiento para 30 personas en ese entrenamiento por supuesto que el actor principal es mi analista de inversiones porque es el principal pero quiero abrir ese entrenamiento para 30 personas si quieres participar y si quieres estar allí aquí debajo te dejo un link para que lo puedas hacer me despido muchas gracias a todos por la paciencia por la atención si este vídeo te pareció valioso déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho hasta pronto nos vemos en un próximo vídeo de invertir aprendiendo conozca los detalles y suscríbete a nuestro canal